Hemos regresado a IFEMA en Madrid para asistir al HIP, Hospitality Innovation Planet. Esta feria se centra en mostrarnos las tendencias en tecnología e innovación del sector de la restauración y la hostelería. Durante las tres jornadas en las que tiene lugar, los asistentes podrán disfrutar de un inmenso catálogo de ponencias, cursos, información práctica, formaciones o casos de éxito. Personalmente, me parece un formato tremendamente dinámico y didáctico que te permite ponerte al día en cuanto a las tendencias del mercado se refiere, conocer nuevas startups y escuchar de primera mano la experiencia de los que ya se han ganado un nombre en este mundillo. Además, en los tres pabellones en los que tiene lugar, nos encontraremos con diferentes expositores con todo tipo de empresas relacionadas con el sector, con una especial presencia de empresas de alimentación que te tientan a cada paso con sus productos. Vaya pintaza. Este 2022, la feria ha regresado con un ambiente increíble y una cantidad de asistentes récord. Y es que, poco a poco, este evento se ha granjeado toda una reputación y son pocos los que se lo pierden. Hasta pronto.